Los germinados son semillas comestibles de plantas jóvenes, que han formado parte de las ancestrales culturas culinarias de todo el mundo. Comer germinados es comer alimentos vivos y esto aumenta su valor nutricional, que se mantiene intacto hasta el momento en que se consumen e incorpora auténtica energía vital concentrada a todas las células del cuerpo, favoreciendo la salud y alargando la vida, ya que son rebosantes de valiosos nutrientes. Incluirlas en la dieta es una buena manera de consumir vegetales frescos y de aprovechar su poder antioxidante y revitalizante. La germinación es el proceso natural por el que las semillas comienzan a mostrar tallos, brotes y pequeñas hojas, para que nazca una nueva planta. Las semillas al ponerse en remojo duplican su volumen, la cáscara se ablanda y se abre, y las enzimas se activan gracias al agua y al oxígeno. Se pueden cultivar y conservar fácilmente en casa, por lo tanto son muy económicos. Además de tener la seguridad de consumir un producto que no ha sido adulterado ni rociado con insecticidas o fertilizantes químicos. Se puede disponer en cualquier época del año, con la garantía de que sus nutrientes son de alta calidad biológica, pues de lo contrario la semilla no germinaría. A los pocos días de conservarlos en un ambiente húmedo y cálido, los brotes se van alzando hacia la luz en un proceso de intensa labor metabólica, que transforma y aumenta los nutrientes de los granos en su interior. Esos nutrientes son los que precisa la planta para crecer, pero en los germinados se activan espectacularmente, se muestran más disponibles y resultan más fáciles de digerir. Los hidratos de carbono son predigeridos por las enzimas, que los transforman en azúcares simples más asimilados. Las grasas se transforman en ácidos grasos y las proteínas se descomponen en cadenas más simples y por tanto más aprovechadas. Las vitaminas se multiplican igualmente y los minerales se vuelven más fáciles de asimilar. Además, se activa la clorofila de alto poder antioxidante, lo que permite a los germinados tener probados efectos rejuvenecedores. Los germinados también poseen una mayor concentración de fibra, ya que provienen del grano entero del alimento, por lo que son frecuentemente recomendados para combatir el estreñimiento. Gracias a todas estas propiedades, los germinados ayudan a prevenir enfermedades o a tratarlas en el caso de que ya se hayan manifestado. Favorecen los procesos de desintoxicación, depuración y eliminación de residuos almacenados en los tejidos o en la sangre. Combaten la acción de los radicales libres, estimulan el metabolismo y los jugos pancreáticos, activan los procesos de regeneración y desinflamación del aparato digestivo, rebajan el índice de colesterol, tonifican el sistema nervioso, contribuyen a mantener la elasticidad de las arterias y la vitalidad del sistema glandular. Favorecen el metabolismo por su acción reconstituyente. Su consumo está recomendado en casos de anemia por su riqueza en clorofila y para personas con el estómago delicado. Fortalecen las defensas y apenas aportan calorías. También son potenciadores de la producción de leche materna y reguladores del sistema endocrino. Además, incrementan el tono muscular y disminuyen el meteorismo. Todas las plantas en su proceso de germinación son una fuente de proteínas muy importante y poseen una gran capacidad regenerativa y revitalizante extraordinaria para mantener y recuperar la salud purificando el organismo. Contienen hormonas que nos ayudan durante periodos esenciales como el crecimiento y la vejez. Son ricos en fitoestrógenos, por lo cual se aconseja su consumo en mujeres que atraviesan la menopausia. Su riqueza en insimas, clorofila, aminoácidos, minerales, vitaminas y oligoelementos vivos los convierte en alimentos completos y contribuyen a corregir las carencias de la alimentación moderna. Si bien las vitaminas y el contenido mineral pueden variar de acuerdo al tipo, por lo general los germinados ofrecen en altas cantidades de vitamina A, B1, B2, B3, C, E y K, además de calcio, potasio, hierro, magnesio, fósforo, manganeso, yodo, zinc, selenio, silicio, cromo y cobalto. Existen investigaciones en las que se relaciona los germinados de brócoli y coles con la prevención del cáncer, especialmente el de colon y de estómago. El consumo de germinados es bastante versátil, el brote entero puede consumirse, incluyendo las raíces y hojas. Son sencillos de preparar y es mejor consumirlos crudos, porque la cocción destruye gran parte de su contenido nutricional. Al tratarse de vegetales, resulta bastante sencillo incorporarlos en la dieta diaria. Para empezar, puedes incluirlos en el desayuno como acompañante de un sándwich. También combina muy bien con ensaladas, salteados, tortillas o formando parte de diversos platos cocinados, como cremas, guisos, verduras, legumbres, arroz o pasta. En estos, se recomienda añadirlos al final para que no pierdan sus propiedades. Se puede germinar la mayoría de las semillas, incluidos los cereales y las legumbres, que podrían considerarse categorías en sí mismas, con tiempos de remojo y crecimiento diferentes. Los que tienen mejor sabor y ternura, son los brotes de legumbres, como los porotos mum, soya y alfalque, cereales como el trigo o la cebada, y también el berro, rábano, calabaza, girasol, lino o sésamo. El sabor varía de uno a otro, por ejemplo, el de alfalfa es muy agradable, el de mostaza es picante y el de trigo, debido a los carbohidratos tiene un sabor dulce. No se deben germinar las semillas de solanáceas como la patata, el pimiento, la berenjena o el tomate, pues resultan tóxicas. La mejor forma de aprovechar el valor nutritivo de las legumbres es comer las germinadas crudas, pero si queremos cocinar judías secas, se pueden hacer germinar levemente con anterioridad, serán más digestivas y nutritivas, y se cocerán más rápidamente. Una manera muy original de recurrir a las especias, es tomar germinados de berro, rábano, mostaza, cebolla o fenobreco, aportarán un toque delicioso. Si mezclamos varios tipos de germinados, no solo descubriremos nuevos sabores, sino también una nueva estética, complementándose también nutricionalmente. Aunque la mayoría de las semillas se pueden consumir tal cual, las personas de estómago delicado pueden escaldar previamente los germinados de legumes, dado su contenido en antinutrientes que la germinación no elimina completamente. Por la misma razón, las semillas que no germinen deben desecharse. La mayoría de los brotes son comestibles, nutritivos y beneficiosos para la salud de los humanos, pero otros resultan tóxicos, como por ejemplo, los brotes de la judía roja. Si bien los germinados no presentan riesgos en su consumo, hay una serie de riesgos potenciales cuando los germinados se elaboran en casa. El calor y la humedad que necesitan las semillas y los granos para poder germinar, también resultan adecuados para el crecimiento de algunas bacterias peligrosas, como Salmonella o E. coli. Es necesario tener una correcta manipulación de los germinados. El hecho de que estos sean generalmente consumidos crudos o ligeramente cocinados añade cierto riesgo. Cuando germinamos, conviene cambiar varias veces el agua del germinado, para evitar así la proliferación de bacterias y otros microorganismos indeseables. También es importante mantener la temperatura constante en la medida de lo posible, aproximadamente a unos 35 grados. Aunque se pueden cocinar, debemos pensar que los germinados habitualmente se comen en crudo, por lo que las medidas higiénicas en la manipulación deben ser muy escrupulosos. En el caso de elaborarlos en casa o adquirirlos frescos, deberán conservarse refrigerados en todo momento, para evitar la proliferación de bacterias. Este vídeo es patrocinado por ti, comenta si te gustó para seguir haciendo vídeos relacionados, y recuerda que nos ayudas mucho dejándonos tu like, compartiendo, y por supuesto suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Y si nos quieres apoyar aún más, puedes comprar algo de nuestra tienda en Colombia, conoce todos los productos que tenemos para ti en nuestras redes. Pero si no estás en Colombia, no te preocupes, también tenemos ventas internacionales, encuentra todos los enlaces en la descripción de este vídeo.